La Catedral de la Trova hacerle homenaje a uno de los iniciadores y originales promotores de esta inquietud de pensar bien, de sentir bien, de exigir bien, Atahualpa Yupanqui. Con su permiso, voy a adentrarme aunque no sea convidado. Pero en mi pago un asado no es de nadie, y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento, si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones. ¿Qué hacen engordar las penas? ¿Penas? Sobre pena el pena en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo, o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corzaño, yo soy pájaro corzaño que no conoce la piste. Bueno, ¿por qué no me arrastro? El arrastrarse en la ruina. A ni un árbol de espina, lo mismo que en cordilleras, sin escuchar las onceras del que vuelve. A lo gallina, no me arrimo así nomás. Pa' los jardines floridos. Sin querer vivo al vertido, pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumir. Aunque mucho he traqueado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo. La rebelión es mi esencia. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Yo vengo de muy abajo, y muy arriba no estoy. Al pobre me canto, doy así la paso contento. Porque es porque en mi elemento ya invado por lo que estoy. Cantor que cante a los pobres ni muerto, ni muerto se ha de callar. Pues donde vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Amigos, voy a dejarnos. Está mi parte cumplida. En la forma preferida de una milonga palpeana. Canté de manera llana ciertas cosas de la vida. Y aunque me quiten la vida, o engrille mi libertad, o aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, que está muy desplemada, puede aludir muy fácil. Hazme cantar mis canciones en la alma de los demás. Ahora me voy, no sé adónde, papi, todo rumbo es bueno. Papi, todo rumbo es bueno. Y lo cruzo de un galopito. Guarida, no necesito, yo sé dormir al cerebro. No me muembren que es pecado y no comenten mis trinos. Ya me voy con mi destino, para donde el sol se pierde. Tal vez alguno se muerde. Que que canto, campesino. ¡Gracias!